Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Me siento muy honrada de estar acá. Y yo, de estar en conversar con semejante experiencia y vida con el periodismo. Además, un tema, yo confieso que no lo he leído completo, pero sí le he metido el diente, pero me llegó hace poco, pues, entonces eso toma un tiempito. Y además el libro está lleno de detalles, de caminos que se abren y se cierran para mostrar cómo la corrupción está, en este caso del Narcojet, en un nivel muy alto y en un nivel de una sofisticación impresionante. Usted ha cubierto muchos temas de narcotráfico, usted ha cubierto muchos temas de paramilitarismo, por ejemplo, que son como dos de los grandes, corrupción, tres de las grandes líneas de trabajo que usted ha hecho y por qué le llamó la atención el Narcojet. Mauricio, si bien la investigación de este libro partió de más o menos agosto-septiembre del año pasado, cuando cayó un primer Narcojet en Villarreal, ¿La frontera ahí con España? Sí, la frontera con España y empezamos a mirar y seguimos un primer informe sobre cómo los vuelos Charter estaban inundando de cocaína pura a Europa y empezamos como a seguirle el pulso al asunto cuando, oh sorpresa, en enero cayó el gran Narcojet que salió ni más ni menos que del aeropuerto, el Dorado. El Dorado, sí. Y entonces yo dije, bueno, aquí ya es la hora de sacar todo lo que venía investigando, yo cubro narcotráfico desde hace 24 años y mire, el libro no solamente recrea, porque tal vez si usted me lo permite y lo juzgarán los lectores de una manera casi que cinematográfica, Sí, así es. cómo fueron estos dos Narcojet que salieron, uno en diciembre del 2017, otro en enero de este año y que aterrizaron a uno de los más importantes aeropuertos de Gran Bretaña, sino que recoge toda la historia de la mafia en torno a una flotilla de aeronaves que incluye controladores aéreos, lindas, azafatas, miembros de activos de las fuerzas militares, o sea, es un inframundo que se vive en los aeropuertos, en aeropuertos como el de Medellín, el de Cartago, el de Pereira, obviamente el de Bogotá, y que cuenta desde el Antonov, el gigantesco aparato de fabricación ucraniana que compró alias Rasguño para sacar 5 toneladas de coca en cada viaje, hasta estos Narcojet de lujo que están evaluados en 60 millones de dólares y que salieron sin ningún problema del aeropuerto. De otra manera nos explica cómo Colombia hoy tiene más cocaína y más marihuana y más producción de droga que la que tuvo con los dos carteles más famosos que tuvo este país, que fueron los terribles cartel de Medellín y cartel de Cali, recuerde usted, y que hoy está ahí sin una cabeza visible, sin un nombre visible, pero que tiene a Colombia por todas las decisiones políticas, incluso la de no fumigación con glifosato. Usted habla de eso. Y cómo antes han cambiado las maneras de llevar el narcotráfico con estos submarinos, con estas naves clandestinas, saliendo de puertos clandestinos, llevándolo en el interior de los cuerpos, tragando pastillas, hasta un Narcojet de aquí. O sea, cuando los británicos le dicen a los colombianos, salió de su aeropuerto, ahí había como una... Señores, pilas, aterrados. Aterrados. Sí. Bueno, mire, usted hace una radiografía realmente de lo que es el libro, porque si bien cuenta detalles de quién era el peluquero, los falsos albañiles o los verdaderos albañiles que se hicieron pasar por grandes empresarios que vinieron a sacar la cocaína, el libro también revela piezas de expedientes, sobre todo el que llevó la Fiscalía General aquí en Colombia, pero también el que adelantaron los británicos. En este caso de los Narcojet, el tema es tan importante que cinco agencias internacionales están en la investigación, porque la investigación no finaliza. Esta historia no solamente pasa por Gran Bretaña, sino también por el aeropuerto El Dorado, por los San Andresitos, donde está el dueño de la coca, que todavía no lo han capturado, pero le voy a dar una primicia. Cuénteme. Ya está localizado. Ya saben quién es. Ya saben quién es. ¿Quién era el dueño de la coca que salió en este Narcojet? Sí, sí, porque hay una cosa, mire, todos los involucrados... ¿Y quién es? ¿Es colombiano? Es colombiano. Todos los involucrados prefirieron hacer acuerdos con la Fiscalía para no delatar a nadie. O sea, yo acepto cargos, ahí tengo una rebaja, pero no voy a delatar a nadie, porque había una especie de código del silencio, so pena de crímenes. O sea, no estamos hablando de que se les cayó un cargamiento con perfumes, estamos hablando de que es una cantidad, una tonelada de cocaína que tenían, digamos... Eso no era un señuelo. No. Ese tipo de señuelos que mandan con mulas humanas, las cogen y pasan el otro. Eso no era un contentillo para las autoridades. No era ningún contentillo, y digamos que las revelaciones que hace el libro, como por ejemplo los WhatsApp que se intercambiaron... Sí, yo le iba a preguntar eso porque... Y hay documentos, mire, hay una cantidad de documentos a los que por fortuna, gracias a Dios, tuve acceso y que están en el libro en donde se ven cómo planearon absolutamente todo, cómo celebraban el primer cargamento, diciendo que llegaron los perfumes en Europa, están felices con los perfumes. Llegaron los perfumes, me van a llamar, el regalo de Navidad, mándeme los perfumes. ¿Cómo hacen esa interpretación de estos mensajes? Porque son sofisticados, algunos no lo son tanto, y se van directo, nire, ni tú un abogado ya, mándemelo ya, porque es que... No, tranquila, usted no hizo nada, no, sí, ni tú un abogado ya, algunos son de ese tipo. Por ejemplo, que leía, pero otros eran... Mensajes estaban acá, yo los borro, sin embargo, las autoridades los pueden recuperar. Mire, eso me apasionó a mí y me asustó. Increíble, sí. Porque uno cree que mensaje borrado y ahí se fue. Pues un grupo de expertos forenses se dieron a la tarea de recuperar todos estos mensajes y reconstruyeron... Mire, eso parecía un libreto de una película. Sí. Paso a paso, ¿qué estaban haciendo los peluqueros y los albañiles europeos mientras que estaba haciendo la banda aquí en Colombia? ¿Cómo pasaron por el Hotel Mario y quién los recogió? O sea, es una cosa de película. Y esto tiene mucho, obviamente, de investigación. Y tengo que reconocer que la empresa de Charter que fue usada por estas personas para sacar la tonelada de coca mitad en diciembre y mitad en enero sirvió mucho dentro de la investigación. La aceleró porque, por fortuna, había cámaras por todos lados, entregaron información, entregaron videos. Entonces, eso incluso fue una investigación de filigrana hecha en tiempo récord. Mire, yo leía el expediente y yo decía, no puedo creer, esto parece que lo hubiera hecho Netflix y no que estuviera pasando en la vida real. Esto es una película. Llegan, aterriza el avión y lo guardan en un hangar incorrecto y sale una... ¿Cómo era el cargo de ella? Sí, ella era la despachadora. Despachadora y sale ella con una grúa a llevarlo a otro hangar. Sí, sí. Ella con una grúa, ¿no? Sí, no, además todos tenían un papel. Pues, con una grúa. Uno de los peluqueros, que era un italiano, Alessandro Yembo, se hacía pasar por el jefe de seguridad de supuestamente un grupo de personas que venían a hacer obras de caridad aquí a Colombia. Sí. Y que también venían a un concierto en Colombia. Entonces, nadie sospechó. Pero después les empezó a llamar la atención que cuatro, cinco supuestos empresarios tuvieran 15 maletas, maletas pesadas. Entonces, ellos decían que eran papeles de las obras de caridad que venían a hacer a Colombia. Obras de calidad que sacaron cocaína pura con que hubieran inundado los mercados europeos. Ahora, ¿por qué un narcojet? Porque es que incluso decía en algún punto el piloto que muchas veces venían grandes jugadores de casinos y llevaban sus ganancias en maletas. Y él decía, a mí no me llaman. Yo nunca pregunto qué llevan ahí. Y si llevan plata, que a veces lo puedo sospechar. Hay mucha gente que lleva plata ahí. Pero es que, no sé, me parece un poquito... Eso, hay complicidad. Hay mucha gente que se hace la boba y que mira para otro lado, ¿no? Pues no les llamaba la atención. Esa parte que usted está refiriendo fue una declaración de los dueños de Tyrolean Airlines que era la dueña del Bombardier de 60 millones de dólares que lo alquilaron para traer la coca sin saber. Y ellos decían, mire, no nos llamó la atención de que nos pagaran todo en efectivo porque aquí nosotros estamos acostumbrados que quienes invierten en monedas extranjeras carguen sus ganancias, los que ganan en casinos. Entonces, nos pareció normal. Eso hizo que fuera mucho más complejo llegar a los cabecillas de esta red. Pero mire, esa normalidad, es que son los vehículos perfectos donde se camuflan el narcotráfico. Además, porque mire, fue un libreto perfecto. Estos muchachos, el peluquero y los albañiles, se empezaron a hacer pasar por personas, pues, mire, los hospedaron en uno de los mejores hoteles de Londres. Se movían en Rolls Royce de último modelo, tenían guardaespaldas, o sea, todo el mundo realmente creía que eran grandes empresarios. Acá en Colombia, de verdad, honestamente creyeron que así era. Incluso en el Hotel Marriott no sospecharon absolutamente nada de los pagos en efectivo. Mejor dicho, es un libreto muy bien montado. Muy bien montado. Muy bien montado. Mire, cinco agencias, la Isla DEA, la NCV, la Colombiana, la Policía Antinarcóticos, que fue súper clave, la Fiscalía General, que se lució, estaban asombrados de lo que encontraron. Y pues, uno como periodista que cree sabérselas todas, realmente cuando mire ese expediente queda asombrado de la capacidad y del ingenio. Esa capacidad y ese ingenio significa que ya ha habido experiencias anteriores, que hay una organización montada, lo cual significaría que ese narcoyerro no es el único caso. Es decir, semejante infraestructura, también pensada, también montada, no se da, digamos, diseñada en un escritorio. Eso ha tenido muchos errores, muchas fallas y mucha gente involucrada, Marta. Mauricio, ahí hay un capítulo que se llama La confesión del coronel Leighton. El coronel Leighton es un miembro de la, o era un miembro de la FAC hasta hace unos meses, era incluso asesor de un viceministro del Ministerio de Defensa, en donde el señor fue capturado por pertenecer a una estructura que sacaba coca por los puertos de Barranquilla, de Santa Marta, de Cartagena, pero él dijo, y esto encaja con lo que usted dice, estábamos buscando a un general mexicano para empezar a abrir una ruta aérea por la Guajira. Lo que pasa es que tenemos 222 mil hectáreas de cocaína sembrada según las cuentas de Washington y esto para los grandes carteles es Disney. O sea, es lo que necesitan, es lo que están consumiendo en Europa y en Estados Unidos porque la demanda está disparada. Entonces, lo único que necesitan es saber cómo sacarla. Han inventado todo tipo de cosas entre esas, pues, lo que usted hablaba, los semisubmarinos, las mulas, bueno, se han inventado todo tipo de cosas. Envenenar, que es muy triste, los grandes contenedores de banano colombiano que termina desacreditado en mercados europeos por cuenta de estos personajes. De acuerdo, envenenar perritos, todo, se han inventado. Comida para perros. Acuérdese que los gallones, unos narcotraficantes y caballistas otrora prestigiosos de Antioquia terminaron presos por desarrollar, o sea, en cambio de inventarse algo provechoso para la humanidad, desarrollar un mecanismo para convertirla en cocaína líquida y meterla en comida para perros. O sea, alta química. Alta química. El fiscal general alguna vez nos contó cómo, cuando nosotros hablamos del desembarco de la mafia mexicana, que incluso nosotros revelamos hace como tres meses que un hijo del Chapo había venido aquí a Colombia, que incluso ahora lo retomó la revista Proceso La Mexicana, él nos decía que traían a químicos mexicanos y que el negocio estaba tan bueno que ya ni siquiera enviaban coca refinada, sino que también envían las panelas porque ya tienen cristalizaderos en Marruecos y en España. Es que el negocio está... Bueno, todo esto, entre otras cosas, me llaman mucho la atención los capítulos. Cuando al principio los miré, decía traquetos de palustre y tijeras. Claro, están hablando de unos grandes traquetos, eran obreros y se presentaban pues, se presentaban como obreros y... Eran obreros y peluqueros. Obreros y peluqueros pero los presentaron como grandes inversionistas en Colombia para que nadie sospechara. Exactamente, pero lo cual significa, no fueron unos obreros y unos peluqueros los que nos engañaron, fue todo un conglomerado que había detrás, exactamente. Mauricio, estamos hablando que en Colombia, o sea, el cuento de que están acá los mexicanos, pues o sea, hay albanos que son bastante peligrosos, violentos, hay mafia rusa, hay mafia italiana, hay mafia alemana que está cogiendo muchísima fuerza. Mafia alemana. Alemana, están acá, o sea, hace poco usted recordará que mataron a un, creo que era ruso, que era el enlace entre el clan del Golfo y la mafia europea y el señor estaba casado con una niña del Urabá, ya tenía un hijo y lo habían capturado y oh sorpresa, lo habían capturado en Italia, lo extraditaron a Colombia y ya estaba libre acá en Colombia y obviamente porque así nos duela, creo que nos hemos dejado coger ventaja por muchas cosas, como usted decía, lo que pasó en el proceso de paz con, digamos, ese estímulo perverso para que los campesinos cultivaran a cambio de subsidios y beneficios, un mea culpa que el propio expresidente Santos lo reconoció, lo del glifosato, eso hizo que Colombia en este momento tenga cuatro veces más coca de lo que tenía en la época de oro de Pablo Escobar y obviamente la mafia está haciendo fiestas. Ahí vemos cómo se narcotizaron nuevamente las relaciones con los Estados Unidos, es posible que se narcoticen también las relaciones con Europa. El fantasma de la desertificación nos empezó a rondar. Todo esto que le hace pensar, Marta, son cuántos años, caramba, 20 años cubriendo narcotráfico, paramilitarismo, solamente como directora de la unidad investigativa, ¿vamos a poder ganarle esta batalla al narcotráfico si seguimos tratándolo como lo estamos haciendo? Yo creo que hay que repensar cómo va a ser la lucha, no puede ser aislada, o sea, no nos pueden seguir criticando y Estados Unidos y Europa siguen mandando sin ningún tipo de control los precursores químicos que se necesitan para refinar la cocaína. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir en la batalla porque ahora tenemos una doble condición. Antes éramos país productor, pero ahora somos consumidor, Mauricio, y nosotros no podemos permitir que los niños y que empezamos a perder generaciones como pasó en la peor época de Pablo Escobar por cuenta del consumo. Entonces aquí, independiente de que nos acompañen Europa y Estados Unidos, tenemos que tener una batalla interna, pero indudablemente si quieren que esto de verdad baje, se necesita una política pública internacional y eso no lo he visto. No creo que lo haya. Hay mucho apoyo, la DEA, el ICE, los británicos están apoyando mucho y ahora la policía española está apoyando mucho a Colombia en la lucha contra el narcotráfico porque la están sufriendo. O sea, Algeciras se convirtió en la principal entrada de coca en abril, tuvieron el récord de 8,7 toneladas de cocaína que llegó en un barco desde el Urabá. Entonces ellos también están preocupados. Las alertas están prendidas, pero yo creo que se necesita una política pública coordinada. Y ahí está este libro que se lee como una novela porque incluso con los diálogos propios de una novela en algunas ocasiones porque en general pero son diálogos copiados de los expedientes judiciales con un lenguaje que a pesar de lo complicado que puede ser el detalle porque los expedientes son redes tan sofisticadas que se utilizan testaferros, nombres falsos, empresas de papel y todo eso hace un rompecabezas que a veces no sé cómo les cabe en la cabeza a los delincuentes manejar semejantes infraestructuras tan complicadas y cómo las descubren, ¿no? Sí, pero realmente es un inframundo. Me lo decía un agente de inteligencia y me decía lo que hay en los aeropuertos de Colombia es un inframundo en favor de la mafia. Marta Soto, Narcojet, cocaína para el mundo en aviones de lujo. Una investigación que vale la pena leer. Primero, porque es apasionante. Segundo, porque da cuenta de un fenómeno que no hemos podido vencer en el mundo entero y que nos puede tocar a la puerta hoy o mañana. Ocho de la mañana, cincuenta y cinco, Marta, gracias. Mauricio, mil gracias de verdad, muy generoso. Bienvenida siempre. Nos vemos mañana, como siempre. Después.